Bueno pues aquí nos encontramos en el vado, en el vado que está por la carretera yendo a la playa de los corchos y me encontré con esta bonita imagen que quise compartir con mis amigos aquí es donde la cooperativa de Villajuares, cooperativa de pescadores cosecha camarón temporada por temporada, ahorita pues es temporada de veda y está libre, ahorita no hay ahorita los que disfrutan de un manjar son las aves, aquí encontramos varias especies de aves no soy experto en aves, yo las conozco muy poco, pero pues aquí vemos garzas de distintas hay garza canela, hay cigüeña, esas que van llegando hay muchas, es un espectáculo muy bonito que todos los días podemos observar en este lugar esto es para recrearse verdaderamente la pupila esto es para los que nos gusta la naturaleza es también echarse un taco de ojo esto es maravilloso, muy hermoso, muy bonito no es lo mismo que ver a una muchacha joven caminar por la acera de la calle pero esto también es muy bonito, es muy hermoso saberlo disfrutar escuchar el sonido del agua, el sonido de las aves, observarlas como se mueven, como caminan como hacen para conseguir su alimento aquí es rico en alimento aquí hay muchas variedades que se crían allá entre las lagunas, entre los manglares y cuando transitan por aquí, pues aprovechan las aves para consumirlas